¡Golman inocente! Y para ti es inocente, ¿no te haces la pregunta? No podemos entender a Pierre Goldman si no entendemos su historia familiar, su personalidad y sus luchas. ¿Por qué este juicio nos fascina tanto? ¿Por qué es imposible quitarle los ojos? ¿Quién es para hablar de mis padres de ese modo? ¿Qué ha hecho en su vida? Mis padres son ejemplares y valientes. ¡Héroes! ¿Puede describirnos al hombre que vio usted huir? Gire un poco hacia la pared. ¿Pierre Goldman insinúa que nuestra policía es racista? No solo lo insinúo, sino que lo afirmo. ¡Eso es una vergüenza! ¡Golman asesino! ¡Y soy inocente, señor presidente! ¡Tengo todo el derecho! ¡Todo! Soy inocente, porque soy inocente. Y nadie puede hacer nada, ni usted.